Agarramos mi locura ¡Aaah! ¡Vamos Pequeta! ¡Mi energía! ¡Para mis tonterías! ¡Y eso da como resultado! ¡Vamos! ¡De Frida y Funkin! ¡Se ha tomado por mí! ¡El que hay que denotar! ¡Por Mac! ¡Nitilina! ¡Pues Dex! ¡El creador del mod! ¡Y por Soka! ¡El amigo negro! ¡Qué joder! ¡Dex y Soka! ¡Qué honra a mi! ¡Hemos venido de visita! Soka se coló en un avión ¡Por fin ser negro le sirvió de algo! ¡Hijo de chucha! ¡Tú fuiste volando! ¡Pudiste haberme llevado contigo! ¡Encima te tuve que esperar porque tardaste! ¡Es que creí que Guatemala era una ciudad de México! ¡Al Chile no sé de geometría! ¿Ah? ¡Pero ya estamos aquí no? ¡Bueno sí! ¡Mmm! ¡Oye pajín! ¿Yo qué? ¡Digo! ¡Dime! ¡Jejeje! ¡Peliemos hijo de suya! ¡Vete mierda! ¡Se la joderá como el pajas locas! ¡Uy! ¡Dale Soka! ¡Yo grabo! ¡Más bien! ¿Qué tal si me uno? ¡Mmm! ¡No sé! ¡Aquí no hay huevos! ¡Peliemos de cara de diablo enojado! ¡Esto definitivamente terminará en el naranja! ¡Qué rico causa! 3, 2, 1 ¡Bom! 5, 2, 1 ¡Bom! 6, 2, 1 ¡Nueva! 6,ト?! 6,3, 2, 1 ¡Bom! 7,2! 6,0. Regres cadenasешadas 3, 2, 1 ¡Las! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!